Ya somos 78, 79. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es síncope. Espero que hayan leído. Les mandé ahí unos artículos muy completos y recientes respecto a este tema. Bueno, vamos a ver. El síntoma con el cual se manifiesta la pérdida del estado de alerta de carácter súbito, pero la recuperación del estado de alerta es espontánea y completa. La definición incluye también de que se tiene que dar una hipoperfusión cerebral global. Yo creo que eso es lo que más caracteriza a esta definición, la hipoperfusión cerebral global. Puede ser debida a tres tipos de etiología. Una llamada síncope reflejo, la otra síncope de origen cardíaco y síncope debido a hipotensión ortostática. Muy gracias a Sir Thomas Lewis que el día de hoy tenemos ese término llamado síncope. Síncope fue en los años de 1932, donde básicamente él dijo que la combinación de efectos vagales y vasomotores deberían justificar plenamente el término vasovagal. Fue él el que dio origen a este término que seguimos utilizando hoy en día de síncope vasovagal. Y es un término que seguimos utilizando en la actualidad, no ha cambiado. Si se pusieron a estudiar, se dieron cuenta de que antes de que se dé el síncope ocurren varios síntomas o puede tener el paciente varios síntomas. Estos pueden ir desde vértigos, mareos, episodios de náuseas, sudoración, epigastralgia, visión borrosa, audición lejana, inestabilidad, astenia, déficit de concentración hasta llegar a la caída. Y si nosotros leemos toda esta serie de síntomas, hay algunas otras patologías que tienen mecanismos similares o síntomas similares y que tenemos que excluirlas del diagnóstico de síncope o hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cómo que otras enfermedades o patologías pueden estar acompañadas de alguno de estos síntomas? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, una de ellas puede ser la cefalia, las migrañas, la epilepsia, hipoglucemias. Así es, muy bien. Entonces, debe ser importante que ustedes sepan que el síncope debe excluirse o no es lo mismo que coma un paciente que tiene un clausco por debajo de 8 y que además puede estar en esa pérdida del estado de alerta por algún otro evento o traumatismo. Eso no es síncope. Tampoco un paciente que está chocado por algún otro choque, llámese choque hipoglémico, séptico, lo que sea, pero que tiene pérdida del estado de alerta. Eso no es síncope. Tampoco un paciente que tiene un EBC porque ahí la causa o el origen es básicamente o isquémico o hemorrágico. Y la pérdida de alerta pues no puede llamarse síncope tampoco en un EBC ni en un paro cardíaco. Eso es importante. O sea, a lo mejor para ustedes ya lo tienen claro, pero hay gente que a veces le dicen, no, es que fulanito se sincopió o tuvo un síncope y para ellos el que alguien se desmaye puede ser algo muy, muy grave, ¿no? Incluso lo pueden relacionar a, le dio un coma, le dio un paro, por eso se cayó, ¿no? O sea, es importante que tengamos esa diferencia entre la patología que estamos viendo ahorita y las otras que no lo son. Entonces, cuando yo estaba leyendo que era síncope y cuando estuviéramos, vamos a repasar lo que es la fisiología, la fisiopatología, quisiera hacerles esta pregunta y a ver quién logra responderla. ¿De a quién le compete el estudio del síncope? ¿Será que el síncope es debido a un origen a nivel cerebral y le compete al neurólogo o es totalmente algo debido a una alteración del corazón y le compete al cardiólogo? ¿Le compete a ambos? ¿Undos? Le compete a ambos, así es, porque como bien se estudiaron ahí la fisiología, la fisiopatología, pues, tanto el corazón tiene una estrecha relación con el cerebro, como el cerebro tiene una estrecha relación con el corazón. Y esto fue descrito a partir de que ya se tuvo conocimiento de la circulación cerebral, la circulación sanguínea, de cómo se llama esta relación entre estos dos sistemas. Para que se dé una idea de quiénes son quienes se sincopean más, hay varios estudios que se han hecho en diferentes países, pero este es uno que se hizo en México, se les cuestionó a mujeres, de las 221 mujeres, y prácticamente el 38% de estas mujeres había presentado un episodio de síncope. Estas mujeres eran enfermeras, entonces, sí te podían decir, ¿no?, si habían tenido un síncope ya llevando a cabo la definición. Estuvo claro para ellas que sí había sido un síncope. Entonces, de este síncope se dividió de que el 11% había sido de origen no neurovegetativo y el 27% de origen neurovegetativo. Y eso vamos a encontrar no solo prevalece en las mujeres, sino también vamos a ver en los hombres que el origen del síncope principalmente va a ser de tipo neurovegetativo. O de síncope reflejo, como nos lo dicen en las guías españolas y europeas, ¿ok? Es que es otra manera de llamarle el síncope reflejo. Entonces, ¿alguien leyó un poquito de la fisiopatología? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, leí que el síncope reflejo se provocaba por una activación del parasimpático y una inhibición del sistema simpático, dando lugar a lo que es una vasodilatación y a una radicardia. Y pues esto en nuestro cuerpo intenta como compensarlo de alguna manera con reflejos cardiovasculares, pero leí que no eran suficientes y por lo tanto va a haber una disminución del gasto cardíaco y la presión arterial. Entonces, aquí es donde se produce la hipoperfusión cerebral global y es lo que va a dar el síncope. Bueno, más o menos es lo que leí. Sí, muy bien, lo dijiste muy bien. Tal vez ahí faltaría nada más agregar lo que decía ahí en el artículo de que se tienen que cumplir, por ejemplo, qué tan baja la presión, ¿no? O sea, dijiste que hay baja resistencia periférica, baja presión arterial. Lo que nos dice el artículo es que debe de haber una presión arterial sistólica por debajo de 60 milímetros de mercurio. Eso es a nivel del corazón y de unos 30 a 45 milímetros de mercurio en el cerebro en una posición erecta, o sea, el paciente de pie, para que se llegue a dar esta causa, esta pérdida de conocimiento. O bien que haya una pausa cardíaca, un cese del flujo, por lo menos durante 68 segundos. Y sí, generalmente, la presión baja y la hipoperfusión cerebral son la causa central del síncope. Muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. No es que esto se trabó. Ahí está. Su compañero mencionó que el síncope, como les comenté, que el síncope más frecuente, el que les va a llegar ahí, el que les va a tocar ver más seguido, el que les va a tocar ver más en las áreas de urgencia, pues es el síncope reflejo. Entonces, nos comentaba su compañero de que esto se debe a la activación del sistema nervioso parasimpático. Y así es. El nervio parasimpático, perdón, el sistema nervioso parasimpático. ¿Alguien le tiene alguna duda de a qué nos referimos con sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso parasimpático? ¿Simpático a alguien? ¿A alguien le queda esta duda o lo explico un poquito más a fondo? Miren, todo esto que ven en esta diapositiva, ven que influye sobre la vista, la respiración, el sistema digestivo, el sistema urinario. Y es que en todos los órganos tenemos nervios. El sistema nervioso autónomo es lo que nos permite tener ese contacto con el exterior. Pero hay una parte del sistema nervioso autónomo del que nosotros no nos damos cuenta o no nos percibimos, pero que actúa a nivel visceral o a nivel interno. Y podemos dividirlo en dos grandes ramas. El sistema nervioso simpático, que es ese que nos ayuda al momento de estar alerta, al momento de despertarnos, que tenemos que empezar a trabajar, salir de la casa, manejar, ya se nos hizo tarde, o es el que nos prepara para un evento de estrés o de huida. Es el que nos echa a andar para arriba, vaya. Y el sistema nervioso parasimpático está predominantemente activo cuando ya nos relajamos, cuando ya estamos acostados, cuando ya nos vamos a dormir, cuando después de hacer ejercicio el cuerpo ya se relaja y descansa. Entonces, como viendo hijo su compañero, el síncope vasovagal está mediado por un nervio que se llama vago. De ahí al nombre de vasovagal. ¿Ok? Entonces, estos nervios vagos son los culpables, básicamente. Son dos los que tenemos en el cuerpo. Es el culpable de que se active este sistema parasimpático, pero de manera errónea. Digamos que no siempre actúa o funciona del todo bien. Entonces, cuando predomina este sistema nervioso parasimpático y se activa en un momento en donde no se debería reactivar, pues es cuando viene esa caída de baja depresión, de baja de frecuencia cardíaca. Y si nosotros íbamos saliendo de la casa y íbamos a empezar el día, empezar a trabajar y ya se nos hace atar, de repente se pone a andar el sistema nervioso parasimpático y nos baja la presión y nos baja la frecuencia cardíaca, pues nos da todas estas manifestaciones de las que hablamos hace unos momentos. Y pueden llevar hasta el síncope. ¿Ok? Entonces, pues básicamente ese es como el mecanismo por el cual se da el síncope. El nervio vago, como sabemos, va a conectar el tronco cerebral con casi todos los órganos del cuerpo, el corazón, los pulmones, el estómago, intestino, pancreas, hígado, riñones, vaso, vesícula. Entonces, básicamente anda en todos lados. Y justo eso ayuda a la regulación de la frecuencia cardíaca, a la respiración, a la relajación, ayuda a estar en el modo corporal, en el modo de descanso y de recuperación. Entonces, esta diapositiva me parece que incluye básicamente toda la fisiopatología de por qué se dan los síncopes. Entonces, tenemos como punto central y punto base para todos los síncopes la presión baja y la hipoperfusión cerebral global. Este es un sí o sí en todos los tipos de síncope. Después tenemos que en el síncope reflejo, por ejemplo, hay sustancias o cosas que nos pueden exacerbarlo. Puede ser que tengamos un efecto de un vasopresor, un cardio inhibitorio o cuestiones mixtas o que haya una respuesta inadecuada refleja con un acompañada de una baja resistencia periférica y que por lo tanto se dé el síncope reflejo. Ahora, también hay síncope debido a la hipotensión ortostática. Y aquí nos dice que incluyen mucho o una de dos o hay un daño en estructurar en el sistema nervioso autónomo. Hay patologías que nos que son propensas a que tengan este síncope debido a hipotensión ortostática. Por ejemplo, patologías, ¿cuáles creerán que, cuáles son aquellas que tienen un daño estructural a nivel del sistema nervioso autónomo? ¿Alguien puede dar un ejemplo? ¿Qué genere disautonomías primarias y secundarias? ¿La estenosis? ¿Sí? 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 ¿Sí es estenosis de valvular? No, eso es de origen cardíaca. ¿De cuál estenosis mencionas? Ah, perdón, creí que estaba en las cardíacas. No, estamos en estas de acá, daño estructural del sistema nervioso autónomo. ¿Podría decir el Parkinson? Ajá, esa es una de ellas, muy bien. ¿Alguna otra? ¿Qué más leyeron? ¿Cuáles otras causas hay? ¿Para el síncope ortostático de hipotensión? Sí, de eso estamos hablando ahorita. También podría ser, sí, lo puede causar ciertos medicamentos, el alcoholismo, me parece que también la diabetes. Así es, muy bien, la diabetes, muy bien. Y, y luego tenemos el síncope cardíaco, ok, que aquí puede ser por alguna alteración estructural cardíaca, ya sea valvular, este, o también que tenga, debido a un retorno venoso inadecuado, que haya, por ejemplo, depresión de volumen, una persona deshidratada, o y que todo esto, este, pues, genera un gasto cardíaco bajo. Entonces, en las siguientes diapositivas tenemos no solo cómo se clasifican, sino también las causas de estos síncopes. Por ejemplo, dentro del síncope reflejo neuromediado, también llamado así, tenemos al vaso vagal por excelencia, que es el que se presenta en mayor frecuencia, y este nos dice que va a estar mediado por algún agustio emocional, miedo, dolor, alguna instrumentación, cuando alguien va al dentista, por ejemplo, cuando alguien ve la sangre, también puede desencadenarse este reflejo vaso vagal, o el mediado por estrés ortostático. También se llama situacional cuando ciertos eventos, por ejemplo, el ir a miccionar, otras al hacer ejercicio, después de comer, alguna estimulación gastrointestinal, como al defecar, o tener un dolor visceral, o tener tos esternudos, se provoca el síncope, o incluso al reír, o al tocar instrumentos de viento, o levantar pesas. Tenemos también al síncope del seno carotil. Estas son formas atípicas, sin desencadenantes aparentes, representación atípica. Después viene el síncope debido a hipotensión ortostática, y entre estos, como bien lo mencionaban sus compañeras, una se debe a disfunción autónoma primaria, y entre estas disfunción autónoma primaria están enfermedades como la enfermedad de Parkinson, la disfunción autonómica primaria pura, la atrofia sistémica múltiple, demencia por cuerpos de Lewy, y también tenemos disfunción autonómica secundaria. Por ejemplo, la diabetes, la que predomina en este grupo. Luego le sigue en la amiloidosis, pacientes con uremia, sobre todo los que tienen enfermedad renal crónica, o aquellos que sufrieron una lesión en la médula espinal. Luego le sigue el efecto de potención ortostática inducida por fármacos. ¿Entre estos qué fármacos? Pues principalmente son los diuréticos. También algunos antihipertensivos, obviamente de tipo vasodilatadores, algunos antidepresivos y por excelencia las bebidas alcohólicas. También el hecho de tener depresión de volumen, por ejemplo un paciente que sufrió mucho vómito, diarrea, o perdió sangre, puede verse un síncope debido a hipotensión ortostática. Entonces lo que tenemos que hacer en estos síncopes, por ejemplo en el síncope neuromediado, en la evaluación inicial, o sea, para estar totalmente seguros de que se trata de esto, es que tenemos que por lo menos hacer un electrocardiograma, escuchar el corazón y estar seguros de que hay una ausencia de cardiopatía. Generalmente estos pacientes ya tienen una historia prolongada de síncope y mencionan ellos que antes de que se diera el síncope tuvieron algunas sensaciones, por ejemplo, de náusea, sensación de mareo o generalmente que se le desencadenó después de, por ejemplo, tener alguna presencia con un olor desagradable o tras el sonido o el dolor o estar de pie durante mucho tiempo en lugares abarrotados como la iglesia, algún concierto, son lugares que no solo hay mucha gente sino que también están mal ventilados o si fue durante una comida o en media de esta o cuando se generó presión contra el senocarotidio al girar la cabeza como cuando hay tumores durante el afe o al llevar collares muy apretados o si fue después de un esfuerzo físico. Entonces, hay que hacer esta serie de preguntas para estar totalmente seguros. En cambio, en el síncope debido a hipotensión ortoestática, generalmente aquí hay que el dato pivote es ver si el paciente estuvo en bipedestación durante un tiempo prolongado o al contrario, por ejemplo, puede ser en los adultos mayores que generalmente se da cuando ellos se pasan mucho tiempo a estar acostados y se quieren levantar de manera súbita, pues tienen este efecto de síncope debido a hipotensión ortoestática. Entonces, se les pide que se vayan incorporando lentamente, que primero se sienten, duren así unos 5 o 10 minutos, después los pies se dejen colgando en la cama, después se paren y posteriormente ya den unos pasos. también tenemos que hacer el mismo interrogatorio para descartarlo del síncope neuromediado y ver si hay alguna presencia de alguna neuropatía autonómica si el paciente sufre de diabetes o de alguna enfermedad del sistema nervioso central como Parkinson. Pero, ¿qué pasa cuando es el síncope de origen cardíaco? El objetivo de todo este interrogatorio y de la exploración física y de los exámenes que vamos a realizarle al paciente tienen como objetivo descartar el síncope que si nos causa algún problema serio. O sea, el que el paciente se pueda llegar a morir es el síncope cardíaco. Entonces, es este en el que tenemos que hacer como un interrogatorio muy bien dirigido para principalmente descartar este tipo de síncope. Principalmente un electrocardiograma podemos ver si el paciente está cursando con una bradicardia, una taquicardia o un síndrome de braditaqui. ¿Cómo podemos ver si hay una enfermedad estructural? Bueno, de manera muy somera con una radiografía de tórax podemos ver si hay datos de crecimiento del corazón. Pero, el estudio ideal para valorar una enfermedad estructural son los ecocardiogramas. Ahí nos dice si existe alguna valvulopatía, ¿ok? Como decía su compañera, estenosis, estenosis de alguna válvula o enfermedades ya más graves que repercuten en el sistema hemodinámico del paciente con una enfermedad pericárdica, tamponada cardíaco, etcétera. Entonces, lo primero que hay que hacer con estos pacientes es preguntar si también en la familia hubo algún antecedente de enfermedad cardíaca, una muerte cardíaca súbita de causa desconocida, si han tenido síncopes durante el esfuerzo o en posición supina, si tuvo un inicio súbito de palpitaciones seguidas inmediatamente del síncope, realizar el electrocardiograma para descartar alguna de todas estas patologías que están aquí descritas, principalmente los bloqueos auriculoventriculares, etcétera. Entonces, de esta plática que me gustaría que se llevara, pues básicamente que el detectar, el hacer el diagnóstico de síncope es como muy sencillo, ¿no? El paciente te dice me desmayé, me caí, ajá, y si te menciono alguno de los síntomas que estuvimos diciendo aquí, pueden llevarlo, pueden quedarse en esos síntomas y no llegar hasta la caída, vaya hasta el síncope, y tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial con las otras patologías, pero lo más importante es que descartemos que el síncope no sea de origen cardíaco. Ahora bien, ¿alguien sabe o quiera participar? Aparte de los estudios que estuve mencionando, ¿qué otros estudios existen para valorar un paciente con síncope de origen cardíaco? A ver, ¿el monitoreo Holter? Sí, muy bien, el monitoreo Holter, ¿sabes cómo se lleva a cabo ese monitoreo? Pues se le pone un dispositivo al paciente y es como si fuera un electrocardiograma, pero dura, creo que de dos, es de más o menos de dos días, o decía que ya había otros que duraban más tiempo. Así es, mira, hay dos tipos de Holter, el de que se coloca de manera externa, digamos así, que llevan a cabo como, tienen colgando como una grabadorcita, ¿no? Y los electrodos pegados en el pecho y el paciente lo puede traer durante 24 o 48 horas, que es lo que generalmente se deja puesto, ¿verdad? Y esa información queda grabada, se descarga en un programa en la computadora y podemos ver cómo estuvo su ritmo cardíaco durante esas horas. Incluso tiene el aparatito en esa grabadorcita un botón que el paciente puede presionar en el momento que él se sienta mal y se queda como subrollado, digamos así, el trazo del electrocardiograma y ahí podemos darnos cuenta qué fue lo que, qué es lo que estaba pasando en ese momento con el ritmo cardíaco. Pero también existe un holter implantable, digamos así, que se pone debajo de la piel y que dura aproximadamente la pila unos tres años. Entonces, es importante que sepamos identificar qué pacientes sí necesitan de este tipo de dispositivo que ya sean implantables porque a veces se pierde mucho tiempo entre hacer estudios. A veces, como saben, hay patologías que son paroxísticas, arritmias que son paroxísticas o disfunciones cardíacas que arritmias que solo se detectan en si tienes en ese momento el electrocardiograma y en ese justo momento al paciente le dio el síncope, pues bueno, puedes llegar al diagnóstico. Pero a veces no se compagina todo para que se dé el diagnóstico preciso. Entonces, en esos pacientes donde tienen que ser candidatos a la colocación de ese dispositivo implantable y generalmente se selecciona pacientes o que si ya se vio que tienen una alteración estructural cardíaca o en aquellos pacientes que están sufriendo síncopes continuamente o frecuentemente. Es importante que antes de que pasemos a verlo del tratamiento del síncope que lo fino de esto es que a veces el paciente pues dice te desmayaste por esto, te caíste por esto y no los llevan a las salas de urgencias. Es bajito el porcentaje de los pacientes que acuden a urgencias pero de esos pacientes que acuden a urgencias es importante digamos así seleccionar aquellos que sí necesitan hacerse más estudios si te dicen no pues estaba en misa me dio un calor es la primera vez que me pasa o no había desayunado me puse muy nervioso a la hora de exponer con la doctora o sea ahí pues dices es un neuromediado es un reflejo un síncope reflejo pero si es un paciente un adulto mayor ya le encontraste ahí una alteración electrocardiográfica este pues es ese tipo de pacientes al que tienes que enviarle a un cardiólogo para que sea candidato a ese tipo de dispositivos implantables muy bien entonces algún otro estudio ¿no podría ser la prueba de esfuerzo? ¿la prueba de esfuerzo? sí ese es otro tipo de estudio pero ese se realiza además cuando está acompañado de angina o disnea al realizar esfuerzos sí es otro tipo de estudio ¿puede ser ecocardiografía? ¿o caratiograma? el ecocardiograma ya lo mencioné ese es para hacer para valorar la pues alteraciones estructurales del corazón ¿algún leído? el doppler carotidio bueno eso sería cuando el paciente ya está ingresado al hospital o cuando va el chequeo con el cardiólogo sí muy bien el doppler carotidio también es de gran ayuda claro que sí este ¿algún otro? ¿no puede ser el masaje al seno carotidio? sí esa es otra técnica de diagnóstica ajá por ahí les falta uno que se llama tilt test ¿sí lo leyeron? o mesa basculante sí así es a ver ¿qué es ese de mesa basculante? es en donde el paciente prácticamente lo que hace es como evaluar si puede cambiar de una posición a otra y si este el corazón lo lo mantiene o lo compensa o sea sí no sé si me va a explicar pero creo que sí la prueba se está si no ¿alguien sabe cuánto se inclina el paciente? de 60 a 80 grados creo así es muy bien entonces se salgan de cuenta que es un literal una cama ¿no? este en donde el paciente se puede apoyar y estar completamente de pie y lo van inclinando ligeramente hacia atrás hacia un ángulo de 60 o 80 grados y es justo a esa inulación donde se pueden desencadenar los síntomas los prodónomos y llamados también síntomas de presíncope o incluso hasta llegar al síncope justo en esa posición se está monitorizando el paciente constantemente ahí con el ritmo cardíaco la frecuencia perdón la frecuencia cardíaca la presión arterial incluso se les llega a poner un suerito y a canalizar para si llegan a presentar los síntomas pues ayudarles ahí a mejorar la presión arterial pasarles una carguita de solución entonces es un estudio que se hace monitorizando al paciente durante el transcurso de media hora 45 minutos en esa posición de 60 o 80 grados inclinados para atrás a ver si se desencadena el síncope reflejo muy bien entonces sigamos cuando un paciente les dice alguien les dice hoy como que me siento mal como que me estoy mareando como que escucho que me hablan de lejos este que lo ven todo pálido diaforético que dice que además que está sintiendo palpitaciones entonces y les dice aparte les dice pero que me voy a desmayar si es alguien que ya les ha pasado esto hasta les dicen lo que va a pasar qué es lo que podemos hacer en esos momentos lo primero es colocar al paciente en una posición segura qué es eso de posición segura pues acostarlo o sentarlo y al acostarlo tenemos que poner en decúbito lateral le podemos ir diciendo al paciente que podamos empezar a hacer algunas maniobras para mejorar su retorno venoso o su circulación por ejemplo elevar las piernas pedirle que cruce las piernas y las tense con eso también elevamos la presión arterial que empuñe las manos o que se abrace a los hombros o incluso que se tome de sus manos como en este dibujo de acá ajá como tomándose de sus dedos y jalándolos de un extremo a otro eso también aumenta el flujo sanguíneo en la presión arterial también podemos pedirle además que haga algunas sentadillas que se pongan incumplillas también eso puede mejorar la presión arterial o hacer ejercicios isométricos al tomar una pelotita en sus manos de esas de plástico que puede estar apretando continuamente eso también nos ayuda o pedirle al paciente que flexione su cuello hacia adelante todas esas son maniobras que podemos echar de mano para que evitar llegar a la caída al síncope tal cual otra de las medidas que se aconsejan a los pacientes es de que si ya han tenido algún antecedente de síncope pues pedirles que hay medidas que podemos echar a andar por ejemplo que se hidraten muy bien que tomen por lo menos dos litros de agua que incrementen el consumo de sal muchas veces en la familia las mamás ya no cocinan con tanta sal porque el papá padece hipertensión o la abuelita y esa misma alimentación así baja en sal se la dan al muchacho que apenas está en crecimiento en desarrollo y pues es en los que se ven ahí afectados también tenemos que incrementarles o pedirles que incrementen el ejercicio aeróbico es decir que se pongan a correr a andar en bicicleta a nadar todo eso incrementa también mejora el sistema nervioso autónomo incluso pedirle que haya algunos ejercicios de inclinación como ven en este dibujo es un hombre que está básicamente apoyando su espalda en una pared y se dan separadas sus pies como unos 15 centímetros de la pared entonces le pide que la primera semana se mantenga así unos 5 minutos después unos 10 minutos después la tercera semana otros 15 minutos y así incrementarle 5 minutos por semana hasta que tolere estar así el paciente unos 60 minutos inclinado sobre la pared eso también puede beneficiar pero bueno esas son medidas que damos para los síncopes neuromedianos o vasovagales en cambio los síncopes cardíacos tienen pues tratamientos más específicos cuando el ritmo cardíaco está muy bajo pues hay que colocar un marcapaso ¿verdad? y cuando el ritmo cardíaco está muy alto pues depende puede ser candidato a algún medicamento para bajar esa frecuencia cardíaca o incluso colocarles un dispositivo desfibrilado que le ayuda a salvarle su vida en uno de esos momentos bueno hasta aquí alguna pregunta es un tema sencillo vamos a empezar a ver lo de los casos clínicos con el equipo número uno ¿ya la tendrá lista su presentación? Sí doctora muy bien si gustan ir compartiendo su pantalla para ir empezando a verlos sí solo que me permitan hacerlo doctora sí sí este y bueno es que yo tengo un yo tengo el 5 vasovagal ok pero este solo una vez me ha pasado de que pierdo el conocimiento y si otras veces si me pasa de que siento que me va a dar pero este solo subo las piernas y ya no no me da pero ya tengo pues como un mes que ya no no me da entonces puede llegar cierto tiempo en que ya definitivamente ya no me de sí si por ejemplo haces alguna de las medidas que mencioné abajo o sea que ganas ejercicio que amantes tu fuerza muscular de tus piernas ajá este pero honestamente muchas veces estos pacientes suelen tener este padecimiento de por vida ¿no? entonces simplemente hay que evitar esas causas desencadenantes no sé si tú has notado que te lo desencadena pues es que me lo desencadena generalmente el dolor ok fíjate que sí es muy frecuente sobre todo en las mujeres cuando están en su periodo menstrual el que tengan periodos de cíncope entonces lo que se sugiere es que todas esas medidas que les dije cuando se sientan mal implementarlas lo de los ejercicios de contrapresión a ver déjame hacer las maniobras físicas de contrapresión y evitar obviamente el dolor pues ahora sí que utilizar los analgésicos de manera oportuna ¿no? o sea ya sabe que llega tal día la regla empezar dos días antes con la analgesia y usar analgesicos fuertes para evitar esta situación estarse hidratando estar comiendo pues alimentos que tengan galletitas saladas papitas ok el usar unas medias de compresión tal vez eso me faltó ahí anotar unas medias de compresión de esas que son para mejorar la circulación de los miembros inferiores eso también puede ser de gran ayuda entonces es un punto número uno pues evitar el desencadenante si es el dolor pues tratarlo ok sí doctora muy bien empezamos entonces con los casos clínicos sí doctora ¿nos puede dejar compartir pantalla? sí ahí ¿cómo le hago? arriba le puse de compartir ya le puse stop share creo que ya deben de poder compartir ¿ya ven mi pantalla? sí ya se ve son las 5.45 ¿les parece bien 10 minutos cada equipo? vamos a empezar ok bueno yo les voy a hablar del caso número uno dice femenino de 60 años que acude a urgencias porque ha presentado como manifestación clínica una pérdida brusca y transitoria del conocimiento acompañada de pérdida del tono postural con recuperación espontánea y completa en la exploración encontramos detención arterial 100 sobre 70 glucosa de 87 y una frecuencia cardíaca de 75 arítmica sin soplos abdomen blando no doloroso no masas ni megalias ruidos presentes y una exploración neurológica íntegra bueno como sabemos el síncope con nuestro caso podemos ver que si es un síncope porque este se define como una pérdida brusca y transitoria del conocimiento del estado de alerta con recuperación espontánea además diferencialmente de otros padecimientos este está acompañado de una pérdida del tono postural entonces con estos datos podemos decir que si es un síncope lo que presenta nuestra paciente es importante destacar los datos en el amarillo su tensión arterial que es arítmica y que tiene ruidos presentes probablemente un tercero cuarto ruido cardíaco que nos hablaría de una anomalía estructural cardíaca no tiene soplos ni tampoco un abdomen blando doloroso ni nada de eso y su exploración neurológica reflejos fuerza tono está íntegra ya lo dije entonces con estos datos que les dije creemos que la paciente tiene un síncope cardíaco o cardiovascular también se le llama una disautonomía cardiovascular las razones es que es una paciente grande ya tiene 60 años tiene arritmia y no tuvo un aura o presín el vaso vagal o el ortostático bueno el síncope cardiogénico también llamado cardíaco o disautonomía es el menos frecuente y es en pacientes grandes pero siempre va a ser el más grave y preocupante ¿por qué? porque nos habla directamente de lesiones estructurales del corazón o arritmias que ponen en peligro la vida y se puede ser principalmente debido por arritmias y lesiones y se debe a un aumento o una disminución de la frecuencia cardíaca o una bradiarritmia o una taquiarritmia las causas de este tipo de síncope las dividimos en dos en las arritmias y en las estructurales las arritmias pues podemos tener taquicardias o bradicardias bradicardia es menos de 60 latidos por minuto y la taquicardia es más de 100 puede haber también bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado taquicardias ventriculares disfunción del nodo sinusal es decir del marcapasos de nuestro corazón taquicardia supraventricular el síndrome de brugada también puede haber displasia ventricular derecha el síndrome de cutelargo que este puede ser por una arritmia pura o puede ser inducida por fármacos como la carbamazepina fenotias y la terfenabina y también hay estructurales que sería como tal una estenosis o es decir una estrechez pero es en este caso de las válvulas aórtica y mitral puede haber miocardiopatía hipertrófica obstructiva un taponamiento cardíaco por aterosclerosis un trombo un coágulo tromboembolismo pulmonar tumores o trombos auriculares o un infarto agudo al miocardio como tal pero este va a ser de mal pronóstico y neurocardiobasculares como el síndrome de robo de la subclavia sé que ahorita esto le suena como que muy muy raro y poco entendible pero ya cuando pasen a cardiólogo lo van a entender muy bien y bueno nosotros ¿qué estudio le solicitaríamos? primero que nada pues una muy buena historia clínica a nuestro paciente que tenga una buena anapnesis y una exploración física adecuada en la anapnesis sobre todo preguntar los antecedentes patológicos familiares si tiene pacientes que ya han cursado con arritmias cardíacas o anomalías estructurales un electrocardiograma y analítico como marcadores de isquemia y de daño tisular del corazón también pues obviamente medir la presión arterial el pulso y su frecuencia respiratoria y ya específicamente para el tínico cardíaco pediríamos un electrocardiograma donde podríamos ver estas arritmias que les decía bueno al electrocardiograma se le estudian varias cosas la frecuencia cardíaca cómo están las ondas la onda Q la onda T QRS entonces podríamos aquí detectar síndromes como las taquicardias ventriculares también podríamos detectar arritmias como el síndrome de cutelargo todos esos una radiografía de tórax para descartar que nuestro paciente tenga una anomalía estructural o que pudiéramos ver por ejemplo el ápice del corazón pues más más grande o así tumores también también podríamos pedir un ecocardiograma tipo Holter un ecocardiograma Doppler transcolor para ver la estenosis y la prueba de mesa basculante o tilt test y ya sería todo por nuestra parte ok estuvo bien si llegaron al diagnóstico correcto tenemos un video pero no sé si me queda tiempo te quedan de video ok si si te queda tiempo bueno como unos tres minutitos ok está muy largo si quieren se los mando pero la parte de nosotros está acordida ok si quieres mandarlos al correo y ya de ahí todos lo vemos muy bien sigamos con el siguiente caso clínico ok los vemos al final sale yo creo que es el caso dos si doctora denos un momento bueno nuestro caso clínico mencionaba que era un femenino de 16 años y había antecedentes de síncope recurrentes el último episodio lo requiere estando en misa que fue de mañana estuvo parada este durante un tiempo supongo en ayunas y presentó sensación de palpitaciones rápidas visión borrosa no podía oír hubo breve pérdida de la conciencia eh una testigo yo creo que un acompañante había notado que antes de que se desmayara había eh bueno la paciente estaba pálida había sudoración profusa movimientos anormales breves y se recuperaba progresivamente se despertó en el piso también había mencionado que habían de cinco a seis episodios previos estando de pie tres pos ejercicio en clase otro febril y al pararse bruscamente nosotros quisimos anotar generalidades como tal de síncope en eso tenemos que son causados por una hipoperfusión cerebral transitoria de inicio rápido que es la mala la mala irrigación sanguínea al cerebro esto puede ser causado por cuando nos levantamos de una manera brusca y tenemos esa descompensación suele darse en sujetos jóvenes se produce sensación de calor así como movimientos o provocado por movimientos bruscos perdón se puede observar lo que es midriasis este test pálida sudoración se puede llegar a presentar lo que es cefalea palpitaciones rápidas náuseas y visión borrosa bueno el tipo de síncope nosotros seleccionamos el reflejo neuromediano en síncope vasovagal ya que generalmente mencionaba que se generaba se producía en personas jóvenes en este caso la femenino de 16 años y además se asociaba con un factor desencadenante como el calor, cansancio, estrés problemas de la presión baja en azúcar que a lo mejor podría relacionarse con que estaba haciendo ejercicio además también sus periodos que estaba parada durante periodos largos perdón y pues además dentro de la fisiología del síncope vasovagal habíamos visto que se producía una activación del sistema parasimpático y una inhibición del sistema del sistema simpático y esto traía como consecuencia la vasodilatación y bradicardia y la baja presión arterial que también se menciona En las causas del síncope dentro de nuestro caso clínico tenemos la hipoperfusión que como se los mencioné en las generalidades es la principal causa de la mayoría de los síncopes el estrés ortostático lo vuelvo a mencionar igualmente de que la persona en este caso la adolescente de 16 años se encontraba en misa y al estar en misa la mayoría de nosotros sabemos que son periodos largos de estar levantado El esfuerzo como nos menciona en el caso clínico también que tuvo de 5 a 6 episodios tanto de pie como 3 pos ejercicio y la exposición a fuentes de calor lo podemos asociar con el estado febril en uno de los episodios previos que tuvo Bueno, además se me ha olvidado mencionar que dentro del tipo de síncope que habíamos seleccionado lo elegimos ya que el síncope vasovagal se podía desencadenar por la persona parada o sentada y habitualmente esta persona presentaba pródromos se llaman ajá que son como síntomas previos ya que la persona podía sentir náuseas debilidad bostezo visión borrosa sudoración y que el paciente se ve pálido y el pulso pues era normal entonces varias de estas como síntomas presentaba la paciente del caso clínico que nos tocó y dentro de los estudios para corroborar pues este electrocardiograma el de Holter como ya también se ve mencionado en clase para chicar ausencia de cardiopatía tomografía de cráneo simple contrastada un examen físico también ecocardiograma una prueba de esfuerzo para que se estudien los ritmos cardíacos durante el ejercicio por ejemplo y además también mencionaba que también se podrían hacer estas pruebas para descartar algunos otros y algunos otros como síncopes o padecimientos y además estaba la prueba de mesa inclinada como también ya se había explicado en clase que durante la prueba se recuesta boca arriba sobre una camilla que cambia de posición y se inclina hacia arriba con diferentes ángulos y ya el técnico supervisa los ritmos del corazón y la presión arterial durante la prueba para ver si los cambios posturales se veían afectados ok muy bien pues sí ahí era como muy típico el caso clínico de síncope reflejo y ahí la prueba diagnóstica es la mesa basculante muy bien el siguiente caso clínico doctora una duda sí entonces sí la mesa basculante es la misma que la mesa inclinada es que bueno lo estuve leyendo y en unos lados decía mesa inclinada y así pero venía prácticamente que era lo mismo entonces por eso me quedé sí es lo mismo ok gracias seguimos con el equipo tres sí doctora permítalo doctora yo también tengo otra duda pequeñita sí dime en nuestro caso venía que también presentaba movimientos anormales breves eso podría considerarse como como una convulsión sí ok gracias ahí ya vemos bien tu presentación pero no te escuchamos ¿quién me ha exponido? ya me escuchan ya clariza bueno nada más quiero anticipar una disculpa tengo 14 perros y un gato si escuchan mucho ruido pues es por eso ok bueno nosotros vamos a presentar el siguiente caso clínico de síncope le pueden cambiar por favor es un paciente masculino de 82 años sin ningún antecedente previo hace 5 meses inició con temblor de reposo alteraciones del carácter y deterioro cognitivo posteriormente hace 2 meses inició con cuadros sincopales a repetición al estar de pie al levantarse sin pródromos y con una rápida recuperación en el piso siguiente por favor durante la exploración física no presentó ninguna anomalía en el ritmo cardiovascular presentó hipertonía aquinesia temblor en reposo y en el electrocardiograma de 12 derivaciones dentro de los límites normales siguiente por favor dentro del diagnóstico nosotros llegamos a la conclusión que es un síncope por hipotensión ortostática bueno vamos a recordar que el síncope es una pérdida transitoria del conocimiento y esta es debido a una hipoperfusión cerebral global que se va a caracterizar por ser de inicio rápido con una duración corta y una recuperación espontánea completa ahora procedemos a decir la definición de síncope por hipotensión ortostática la hipotensión ortostática se define como una disminución anormal de la presión arterial sistólica al ponerse de pie con esto podemos concluir que al ponernos de pie va a caer la presión arterial y puede aparecer un síncope o un presíncope la hipotensión inicial es una disminución de la presión arterial de mayor a 40 milímetros de mercurio inmediatamente después de ponernos de pie sin embargo no va a durar mucho y alrededor de unos menor a 30 segundos siguiente por favor las causas de este tipo de síncope llegamos a la conclusión que es Parkinson el Parkinson es un proceso neurodegenerativo complejo de aparición en la edad adulta y esta es la segunda enfermedad neurodegenerativa la primera es la de tipo Alzheimer la etiología del Parkinson es desconocida pero sin embargo podemos concluir que es una combinación de factores ambientales y genéticos y esta enfermedad se caracteriza por una triada motora a kinésica o lentitud de movimientos temblor de reposo y rigidez se puede decir que es un trastorno motor sin embargo también presenta algunos otros síntomas no motores como apatía deterioro cognitivo o síntomas disautonómicos entre otros siguiente por favor los estudios para corroborar el diagnóstico son resonancia volumétrica y la prueba de levodopa la prueba de levodopa bueno la levodopa es un precursor de la dopamina y es conocida como el mejor medicamento y el más efectivo para la enfermedad de Parkinson entonces la prueba de levodopa consiste en un examen clínico de dicho medicamento y el posterior suministro de este para evaluar luego las respuestas que tienen dichos síntomas y signos siguiente por favor aquí tenemos un video de la prueba de levodopa la puedes empezar a reproducir por más aquí es este todavía con algunos este del medicamento o sea ya lo dejó de tomar pero sigue con estragos del medicamento entonces puede realizar perfectamente los movimientos que le están pidiendo abrir y cerrar los dedos abrir y cerrar ambas muñecas bueno el video dura alrededor de 7 minutos pero básicamente se los voy a ir explicando le pide que abra y cierre con la mano izquierda con la mano derecha posteriormente que se levante con las manos cruzadas sin ningún tipo de apoyo posteriormente que se levante con apoyo que haga una marcha y como podemos ver es una marcha normal no es una marcha parkinsoniana y no requiere de ningún elemento para ayudarse también le pide que haga una prueba de equilibrio y la pueda hacer perfectamente le puedes adelantar un poquito más bueno ahí está la prueba de equilibrio pues ahí le dan la cena y todo y aquí ya está en off sin sin el medicamento y le piden básicamente las mismas pruebas que toques un nariz con el dedo índice y podemos ver que ella presenta complicaciones para realizar cada una de las pruebas presenta rigidez y ya no puede hacer los movimientos con tanta rapidez de igual manera le cuesta abrir y cerrar y vemos que le cuesta más con la parte derecha del cuerpo igual prono y supinación de la muñeca igual le cuesta trabajo posteriormente para levantarse con las manos apoyadas en el pecho cruzadas no lo puede hacer lo puede hacer me parece que al tercer intento pero con bastante esfuerzo e incluso se llega a apoyar de la ventana que podemos ver ahí ahí le pide que levante su pierna tan alto y tan rápido como puede pero el paciente no lo puede realizar ahí está la prueba se pide que se levante y no lo puede realizar posteriormente se le pide que lo intente con apoyo ahí me parece que si lo puede realizar pero pues con bastante dificultad le puedes adelantar hasta donde ya le dan la medicación por favor ah bueno ahí de la marcha presenta marcha parkinsoniana y de hecho presenta un bloqueo posteriormente de unos segundos se reinicia la prueba de equilibrio pues no se puede mantener en equilibrio le adelantas por favor ahí ya tiene la primera dosis de levodopa y se ve un cambio bastante bueno puede realizar todos los movimientos y podemos ver una gran mejoría a pesar de que solo ha tenido una dosis las dosis le dan de 30 a 45 minutos y así se supervisa hasta que se terminen las 12 horas y ya si quieres ya pausarle básicamente eso es eso es todo nosotros pusimos dos preguntas no sé si alguien quiera responder esta de acuerdo a la clasificación del síncope debido a hipotensión orcostática marca la opción correcta no sé si alguien quiera pues pregúntale de manera directa les quedan un minutito ah bueno pues este si nos queda un minuto ya mejor ponemos la respuesta correcta que es por disfunción autónoma primaria la segunda pregunta síntomas del síncope por hipotensión ortoestática y mareo al ponerse de pie visión borrosa debilidad desorientada y fatiga y eso es es todo muchas gracias muy bien muy bien si llegaron al diagnóstico correcto y estuvo muy muy interesante el video que nos mostraste caso clínico número 4 por favor ok nosotros somos el equipo el equipo 4 este y pues el caso clínico es un paciente masculino de 7 años de edad que es llevado a la consulta de medicina familiar debido a un bajo rendimiento escolar refiere desconexiones de inicio súbito con una detención de la actividad entre con un periodo de 5 a 15 segundos y recuperando posteriormente la actividad previa este un minuto Daniel Carlos Daniel si me dijeron que hoy habían visto epilepsia verdad en la mañana no doctora no la vi no doctora es que y o sea yo hice esta como didáctica ya juntando el tema de síncope y epilepsia entonces por eso quería estar totalmente segura entonces no han visto ese tema con el doctor en la mañana no doctora bueno ok entonces cómo se sintieron los que hicieron los casos clínicos de epilepsia están seguros para hacer para presentarlo o quieren que se presenten ya después de haber visto el tema que yo creo que es lo ideal sí bueno yo opinaría que después doctora porque la verdad sí tuvimos muchas dudas nosotros mientras hacíamos el mes ok y cuándo tienen la clase cuando la ven para programar sí si no lo que podemos hacer mientras es aprovechar y ver la clase de cefalea tensional ya que no vamos a terminar las 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 las